A un año de la liberación de los primeros 100 presos políticos, el excarcelado Carlos Valle asegura que no se siente en completa libertad, puesto que el hostigamiento a él y a su familia ha sido una constante. Yo en mi calidad de excarcelado, que hoy precisamente estoy cumpliendo un año de haber sido liberado, precisamente a esta hora estaba siendo entregado en mi casa de habitación, estoy haciendo un llamado a las diferentes organizaciones de la sociedad civil, a los partidos políticos, a la recién criada coalición nacional opositora para que impulsemos fuertemente una campaña para liberar a los presos políticos que actualmente están encarcelados en el Chipote y en la cárcel modelo, y en diferentes cárceles de Nicaragua, y también no solamente por los presos políticos, sino también hay que trabajar, impulsar una campaña por los hermanos desaparecidos que ya tienen años que no se sabe dónde están, por lo menos que aparezcan sus cadáveres. No, todo el mundo sabe que nosotros tenemos restricciones, que nosotros siempre estamos siendo asediados, siempre seguimos siendo acosados, nuestras casas siguen siendo vigiladas, cuando salimos fuera del país nos retienen en la frontera, las amenazas por teléfono, las amenazas en los centros públicos, en los supermercados, los sapos, los paramilitares siempre nos andan siguiendo para tirarnos chifletas, van a morir, sapos, terroristas, presos van a caer, y es un número de epítetos que nos hacen en la calle, y que nosotros pues nos sentimos que es parte de que las torturas no solamente nos las daban en la cárcel, sino que también nos siguen torturando psicológicamente, no solamente a nosotros como escarcelados, sino también a nuestros familiares que no se sienten conformes cuando nosotros andamos en las calles. Carlos Valle hizo un llamado a continuar la lucha y la demanda por el resto de presos políticos. Sí, creo que el pueblo ha despertado nuevamente, creo que la iniciativa de esta convocatoria, la marcha por la liberación de los presos políticos que todavía están en las ergástulas, en las cárceles de la Modelo y del Chipote, hemos reiniciado la liberación de los presos políticos, porque siento como que nos habíamos abandonado a los actuales presos políticos que están en las cárceles, y el pueblo este 25 de febrero salió a las calles nuevamente por la libertad de los presos políticos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.